Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Estas historias son para Broje y Atzloje de la familia Markowitz. Como sabemos ahora, llega el mes de Ior, hoy a la noche, miércoles, Rosh Hoidesh Ior, Aleph Ior, primer día de Ior, y Ior se escribe en el adhesedario hebraico, hebreo, Aleph Ior, Aleph Ior, que también con estas letras, la Aleph, dos, yud y una reich, se puede formar la frase, Aní Hashem Rofehá, yo soy Hashem quien te cura, tu doctor, tu curador. Y por eso es que vamos a contar hoy dos meses de Rebe sobre Aní Hashem Rofehá, sobre la curación que Hashem manda muchas veces por medio de la Broje de Atzai, en este caso de Rebe Lubavitch. La primera historia cuenta un hombre que vivía en Miami, en Florida, en el estado de Florida, de Miami, en la ciudad de Miami, en los años 80, este hombre era un donante, una persona importante dentro de la comunidad del Reino Lipsker, en Van Harbour, y este hombre se empezó a sentir mal, y fue al médico, y cuando llegó al médico y le hicieron los estudios pertinentes, el tener un dolor en el pecho, se dieron cuenta que tenía el 80% de una vener en el corazón, de una arteria, que estaba tapada. Por supuesto, ahora estamos hablando de una época donde todavía quizás las operaciones con STEM, las intervenciones con STEM, o diferentes hoy en día intervenciones que hay que hacen de este tipo de operaciones algo mucho más fácil, todavía no están tan difundidas, y los médicos querían hacer una operación, y una operación por supuesto seria. Este hombre cuenta que él se asustó mucho, y estaba tan asustado que inmediatamente habló con su rabino, Reino Lipsker, y decidió que quiere viajar al revés. Estamos hablando de los médicos que le dijeron que solamente se va del hospital bajo su responsabilidad, los médicos no pueden responsabilizarse con 80% de una arteria tapada, es algo peligroso. Él firmó, y de todo esto, esto era la festividad de Sukes, en la época de la festividad de Sukes, Haga Sukes, y decidió viajar para el Shana Rabe, para el último día de Sukes, viajar al revés. Cuando llegó Yana Rabe al revés, por supuesto había muchísima gente, escribió al revés un pete, una cartita, para que uno de los secretarios pueda ponerla en el escritorio del revés, como era de costumbre, cuando uno quería rápidamente escribir al revés y que el mensaje llegue, entonces escribían un papelito, y los secretarios realmente lo dejaban en el escritorio del revés. No siempre había una respuesta inmediata, pero el revés veía el papel de una manera bastante rápida. Y así fue, que esto fue en el Shana Rabe, llegó Shvinat Ceres, al otro día, Yom Terba Kofes, alegría, este hombre bailó, por supuesto, con cuidados, pero bailó, Estuvo en el 770, estaba alegre, estaba en el revés, se sentía seguro, y como una persona se siente segura, se siente feliz, eso entonces afecta para bien dentro del curso de una enfermedad que pueda tener. Y de repente, de repente pasó lo siguiente. Llegó Simhastoyle, este hombre también bailó, Y cuando llegó Moetze Simhastoyle, cuando terminó Simhastoyle, el revés acostumbraba a repartir, Koshy Brohe, un vaso, con su vaso de Ablará, el vaso de Ablará, repartía del vino que le quedaba, iba llegando el vaso, iba repartiendo un poquito a cada uno de los que decidían. La costumbre era que los que decidían pasaban a recibir el vaso de la broja, de la bendición del revés. Y cuando él pasó por Koshy Brohe, este Moetze Simhastoyle, de repente Rebe lo vio, le hizo una señal con Ablarú, como de basta, y le dijo a Lu, dice, no hay que operarlo. Así dijo Rebe con la mirada pícara, le dijo, no hay que operarlo, no hace falta ya. Y él estaba muy, muy contento, y cuenta que ya pasaron 40 años de esta historia, que Brohe, esta obstrucción que tenía en la arteria, se disolvió totalmente sin ningún tipo de necesidad de operación. El segundo me dice, que vamos a contar hoy, lo cuenta el rabino David Weitmer, uno de los rabinos muy, muy importantes en la ciudad de San Pablo, Brasil, y cuenta que en el año 1982-83, él había recibido un diagnóstico de alguna de las personas de la familia, un diagnóstico no tan alentador, habían hecho unos estudios, y aparentemente había un problema con alguno de sus hijos, y era un problema que podía ser serio, y por supuesto estaba muy, muy preocupado, no podía sacarse la preocupación en la cabeza, hasta que decidió, esto era cercano a la fiesta de Shavuot, que también estaban cercanos de Shues, decidió que iba a viajar al Rebe con la esposa, para hablar con el Rebe, qué es lo que está pasando, y recibió una broja. Así fue, que llegó también en New York, en el Shues, y escribió también un Peter, que escribió una carta para que la dejen en el escritorio del Rebe, y recibió una carta y la respuesta lo antes posible, y escribió con todo su corazón, que estaba muy preocupado, que no puede dejar de pensar, y qué puede ser, y si llegase a lograr, y etcétera. Y después de unas horas, el Red Dobin-Weidman cuenta que el secretario del Rebe, uno de los secretarios, el Rebe, y el Rebe, y el Rebe, o el Neville Groner, ahora al Holocausto lo llamaron, le dijeron que había una respuesta que había llegado del Rebe, de la oficina del Rebe. Y cuando fue a la secretaría del Rebe y vio la carta, la respuesta, muchas veces el Rebe respondía en la misma carta, en la misma hoja de papel donde una persona escribía sus preocupaciones, sus preguntas, ahí el Rebe escribía también la respuesta. Y él ve como el secretario le dice lo siguiente, mirá, el papel que vos le entregaste al Rebe, el Rebe lo cortó, y donde vos habías escrito que estabas preocupado, que no podías dejar de pensar, que te molestaba, el Rebe cortó toda esa parte, y escribido también en un costado que tenés que estar tranquilo, que todo va a estar bien, hay que pensar bien, y entonces va a estar bien. Como sabemos, cuando una persona piensa bien, sabemos que cognitivamente una persona, su realidad es de acuerdo a lo que piensa, lo que una persona piensa y entonces construye la realidad que está viviendo, y cuando uno piensa en cosas buenas y piensa que va a estar bien, efectivamente, después de una vida buena y de cosas buenas. Así fue que él sintió que el Rebe cuando cortó el papel y cortó todo lo que él decía que se preocupaba y todas las, por supuesto, las enfermedades, la enfermedad que sospechaban, etc., cuando el Rebe cortó eso, pero Toby Baird cuenta que él sintió como que el Rebe cortó el decreto, cortó estos pensamientos admirativos que él tenía, y bueno, Hashem, volvió a Brasil, se volvió a hacer estudios, los estudios salieron bien, y hasta hoy en día esta persona que había sido, que se había sospechado que tenía un problema, por Hashem, vive hasta hoy en día con mucha salud. Y por supuesto, acá aprendimos muchas cosas, tenemos que tener el Buri en el Rebe, cuando una persona tiene una situación desafiante, tiene algo que le cuesta, entonces tiene que tener el Rebe, tiene que tener confianza, querer ayudar, y seguro que ahora también tenemos que tener confianza en la máxima que Rebe dijo, estamos unos días después de la famosa Sige, la famosa Sige del Rebe, de Koyach Nison, donde Rebe habla que Moshia ya tiene que llegar y que uno tiene que hacer todo lo posible, seguro entonces que todo lo posible tenemos que seguir pidiendo Moshia, Moshia va a venir pronto, nuestros días, hoy mismo. Moshia, Sige,